Bueno, barata no me ha salido la gracia. La gaviota se robó el queso. Gaviota chora, sí, huye, huye. ¡Chao, chao! ¡No se para! No me alugueré. ¿Por qué esas cosas me pasan a mí? ¡Oli, oli, oli! Soy Didi y bienvenidos a otra vlog. Hoy estamos en Beverly Hills. Hola, amigo, ¿qué tal? Y Jaime está buscando hacia dónde está T-Mobile porque él ya está en internet, pero yo no. Así que, eso le compré un chip. Y antes que nada, tener en internet porque yo no puedo estar así descomunicada. Llegamos a T-Mobile. Me encanta porque es todo rosado. Yo dije para alquilar de este carro, pero el seguro era muy caro. Bueno, pues, es lo que hay. Sí, pues. Pero un color muy chillón. Rosado debía haber sido. Es su carro. Mío, mío. Todos tomando fotos. Vamos a ver si volvemos más tarde porque aparentemente va a haber un evento con una exposición y algunas cositas ahí en Rotary Drive al aire libre. Pero tenemos que ir a alcanzar nuestra reserva de almuerzo. Estamos llegando al restaurante que es este de acá. Se llama The Ivy. Mira, te regalan unas galletitas al terminar. Ah, ya se lo estás cambiando, ¿eh? Ya no pierdo el tiempo. Ahorita ya nos estamos yendo a comprar algo que yo he esperado comprar hace mucho tiempo. Es mi cuarta vez en Los Ángeles. ¡Azola, nunca he comido una! Porque es in and out. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Tú también, Jaime? ¿Te has comido? Sí, pero obvio. Yo no. Así que ahora vamos a ir a comprar porque yo no puedo más de la emoción. La he comprado muy eso. Hay una colaza para entrar al in and out. Parece que no es tan in and out como parece. Creo que es más fácil, amor, si literal entramos, compramos y seguimos. Bueno, estamos ya caminando hacia el in and out para comprar las hamburguesas. Estamos acá adentro y también hay una super cola para pedir que siga haciendo nuestra cola. Y le presento lo que quiero. Mientras esperamos, alguien se está tomando mi gracioso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! El momento de la verdad. Voy a probar mi primer in and out acá a Jaime pasiándose en su piel, súper súper sexy. ¡Ay, las papas están buenazas! Voy a esparcer el ketchup por la hamburguesa. A ver. Voy a comer. Rica. Pero es guau. Está rica. ¡Mmm! Mentira. Acá viene un sabor buenazo. Esa es la verdadera. Con esta salsa rosada. Esta es la salsa con la que viene el morris en out que es la que la hace distinta. Miren a ver. Bien, taipas o hamburguesa. Estamos en camino a la playa y nos vamos a hermosa beach porque es hermosa. Y mi estimada Jaime está siendo la que está al mando de Road Trip ahí manejando. Y estamos a punto... Jaime está por ahí atrás, no sé si lo ven. Saludos. Y ahorita estamos entrando al tráfico porque nos esperan 34 minutos de tráfico antes de llegar a la playita. Así que nos vamos a divertir en el carro por mientras. Si no te tuvieras voz estás caminando a buscar el sol Si no te tuvieras voz te insistiré Pantela blanca y corazón te insistiré En los equipos en la playa Jaime Raúl le está poniendo la sombrilla felices que vamos a comer un picnic delicioso instalado sacó frente al mar miren esta vista. Oh, sí. Soy tan feliz Yo estoy feliz 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 de que los tengo de que los tengo 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 lo que acaba de pasar la gaviota se robó el queso ¿Qué tal? Eso de ahí eso que come la gaviota eso es nuestro queso Gaviota chora sí, huye huye ya tenemos que tener más cuidado con nuestra festina la odio Bueno, dentro de todo siempre la gaviota porque el que no riesga no gana y se ganó con su queso así que por suerte tenemos otra más Hola me he venido esta mañana acompañando a mi amiga Jimé al gimnasio y he aprovechado de venirme al mall un ratito y adivinen que hay atrás mío un pop-up de Kylie Jenner y lo voy a ver simplemente por curiosa no soy muy fan de las Kardashians y de Kylie Jenner pero la verdad que sé que el maquillaje es chévere y nunca lo he probado así que este es el momento de ver usualmente dice Jime que todo esto es para la cola y todo esto se llena pero he llegado súper temprano entonces leí poquita gente antes de entrar así que creo que voy a aprovechar de entrar a dar un vistazo y chequearlo por mí misma Ok, en las filas me acaban de entregar todo esto no sé ni qué es creo que es como el menú de los productos como soy una mejor en pasar thank you me he vendido mi canastita acaba de sudar la nena pero está muy bien yo estoy sin maquillaje esto está sudada estamos aquí mostrando a la mujer real como debe ser como Kylie como Kylie que es súper real miren todos los colores que me he probado o sea y súper pigmentados es para ella está bien dice Jime que ella también los ha probado y los labiales son como dices beso proof así que si no compren los polvos las sombras todo eso lo estaba probando y cero pigmentación re bad pero los labiales están fuertes son on point así que he comprado incluso uno de regalo para ustedes que voy a sortear quédense al final de video para poder ver cómo lo pueden ganar buenos días algo que me encanta hacer siempre que en los Estados Unidos es venir a Walgreens para CVS me encanta venir a la farmacia ahí está Jime ay Jime me traigo una canasta este joven piensa en todo por eso me voy a casar con él ya dame la canasta sí, toma gracias así que tengo que comprar unas cositas que me acaba mi papá tengo que comprarme ganchitos y cosas para el pelo unas ligas bueno estoy comprando un montón de ligas estas grandotas transparentes unas chiquitas transparentes para mis finados y estas que me parecieron lindas que las puedo usar como brazalete también en tonos de rosaditas acabo de descubrir una marca de maquillaje y cuidado personal que no sabía que existía y se ve muy bonita porque es rosada así que vamos a explorar oh por Dios hay muchas cosas aquí me mareo como pueden ver he hecho un poquito de light shopping no muchas cosas son preciosos estoy súper cargada aquí y lo único que me falta es mi revista y me encanta comprar Timbuk pero no le encontré una miren todas las cosas que estoy llevando están dentro de esta bolsa y siguen saliendo bueno barato no me ha salido la gracia pero estoy feliz con mis compras bueno Jaime Raúl no se queda atrás y está viendo las cosas ay Jaime enseña el polito que has comprado por favor por favor enseña por favor miren lo que he comprado pero no se fue otro hijito Bart Pader oh so cute me encanta eres todo Gordy me encanta es una cosa psicodélica es una cosa psicodélica para que haya luces en la piscina contento con tu compritas Gordy soy fresco fresco gracias yo estoy feliz porque me compraba falta de una o dos cachitas hemos llegado a IHOP porque queríamos hacer un desayuno o almuerzo y Jaime estaba en una crisis no sabía si quería hash brown tocino panqueques hamburguesa pero hay la Big Brunch que viene con panqueques tiene todo todo vas a tenerlo todo estás feliz contento yo todavía no sé que quiero si quiero comer más pero no puedo un poquito más de panqueque tengo que poder tengo que poder ahora hemos venido a Santa Monica donde vamos a ver unos paseitos pero ahí está el pier vamos a caminar y vamos a ver si podemos pasear un poco en Bert y ver cuál es el furor de este modo de transporte hemos encontrado Bert nos vamos a bajar ahorita la la aplicación para ver si podemos sacar uno todo el mundo usa acá Bert es un locón ahí se va está emitiendo unos ruidos sex años y no sé qué es no entiendo no avanza ya no sé qué hice no arreglas jamé Raúl arréglalo pues a ver ya ves no soy yo no sé qué hice lo malogré porque esas cosas me pasan a mí bueno fue todo un tema por no tener el brevet de Estados Unidos no me funcionó necesitas una licencia de conducir estadounidense para que te funcione y por eso se cortó y no me funcionó así que piña pues qué vamos a hacer pero es una súper opción porque creo que cada tramo te cuesta un dólar así que vale demasiado la pena cuando funciona y es súper súper barato y una gran manera de como que pasear por Los Ángeles así que si tienes una licencia de conducir estadounidense úsala caminando como mortales saludables igualito a la costa verde de Lima más grande la costa verde más grande un poquito más alta miren qué chévere aquí en el muelle supuestamente acá hay bloqueado gratis qué tienes que hacer parece que se acabó ok epic fail buena iniciativa pero poco stock si es que tú también quieres ganarte esta lip kit de Kylie que ves aquí lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mis dos canales seguirme en Instagram seguirme en Facebook y también compartir este video en Facebook con el hashtag quiero ganar de iri ya saben les dejo también todas las descripciones abajito en la cajita de descripción para que no se olviden de nada suerte ¡Woo! ¡Woo!